Arrancamos con la información deportiva, lo mencionado antes de ir a la pausa, y es que ayer por la noche llegó procedente de Guayaquil, Fabián Bustos, flamante entrenador de Universitario de Deportes para el Centenario. Será presentado hoy a la una de la tarde, en estos momentos ya debe estar por llegar, de hecho, a la sede del cuadro Merengue en Campomar, para el primer encuentro con sus nuevos dirigidos para lo que va a ser esta temporada del 2024. 24, repetimos, una de la tarde, será la presentación oficial de Fabián Bustos, que terminó sumándose a la elección, en lugar, por ejemplo, de César Farías, que hace la semana pasada, si bien es cierto, era el elegido por la administración Merengue, sin embargo, la tardía desvinculación de su actual club, o bueno, del que era su actual club, Águilas Doradas de Colombia, hizo que la situación de un giro de 180 grados, más allá de que ayer también desde Colombia se conoció que César Farías había apagado la cláusula de rescisión para poder liberarse. Sin embargo, todo ya está dicho, Fabián Bustos es el técnico elegido, 54 años, campeón en Ecuador, campeón con Delfín, donde tuvo incluso a William Riveros, actual central de Universitario de Deportes, luego, juntos, llegaron al Barcelona de Guayaquil, donde también se coronaron campeones de la Liga Ecuatoriana. Recuerden que tienen una gran campaña en semifinales, llegando a semifinales de Copa Libertadores en el 2021. Claro, la contraparte es que la actualidad, tras una buena performance que tuvo el profe Bustos, hermano de Carlos Bustos, es técnico de Alianza Lima, en Ecuador, fue llevado al Brasil Eirao, no se dieron ahí los resultados, así que llega a Universitario de Deportes, buscando nuevamente tomar protagonismo en lo que ha sido una buena carrera, sobre todo con su pasar en el fútbol ecuatoriano. Así que repetimos, a la una de la tarde se dará la presentación oficial, no habrá descanso para el técnico argentino, porque rápidamente deberá tomar riendas de él, su nuevo club, de cara a lo que se viene en el centenario.